Pues ya está, ya está. Estoy un poco afónico. Vale, y... ¿Para dónde vamos? Venga, pues vamos a caer en coliseo. Que manquéis bien en el coliseo colosal. Para, 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 para. Ahora me voy a hacer, me voy a poner a hacer lanzar sirope. Manquéis llega al coliseo colosal en finales de año. Creo que nunca he ido con el manquéis aquí. Y nunca he caído en estas cosas. Bueno, alguna vez no he caído, habré construido y habré llegado. Vale. Escopetita por aquí. Y van a la escopeta. ¡Ostras! Vale, muerto. Madre mía, creo que estábamos a una bala. ¡Ustras! Hay un tío cerca. Luego me faltaba. Vale. Vale, ahí hay un tío. Pues lo tenemos difícil. ¡Oh, poti! Vale. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Nosotros no. Ya nos estábamos yendo. Se nos un par de banquéis que se van. Tengo mucho miedo de morirme de daño de caída. A ver. No. Uy. Casi quedé muy bien. Bueno, final del vídeo porque es que me iban a matar. Lo sabía. Bueno.